Por dentro es la de las viernes, ahora al salir la veremos. Un minuto y vuelvo aquí mismo. Bueno amigos, nos encontramos en la Basílica de Morella y mirad. El coro, la escalera... ...es increíble. ¡Guau! Mirad, el altar mayor, que es barroco. Impresionante. Y ahora veremos perfectamente el órgano. Gracias. 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 Gracias.